Alex Díaz, Alex Díaz no duerme, el alcalde no duerme y está amonestando también, amonestando establecimientos de comida por dejar basura en el parque. Alex está delgado, lo veo cansado, ha asumido esta gestión con mucha fuerza, con mucha vemencia, con mucha preocupación, Alex quiere hacer las cosas bien, no es fácil hacer las cosas bien en un pueblo tan desorganizado como este, no es tan fácil organizar el desorden y el pobre Alex casi ni duerme, a veces lo vemos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, trabajando por la municipalidad, reitero lo dicho de la semana pasada, apoyemos a Alex, él quiere hacer las cosas bien, él quiere trabajar en la municipalidad, quiere dejarse impronta como alcalde, pero aquí la gente no quiere ayudarlo, la gente es muy desorganizada y no quiere trabajar a favor de la alcaldía, pero ofrecemos nuestro más solidario apoyo al alcalde Alex Díaz por esta labor eficientísima que ha venido realizando, la escuchemos. Hoy es martes, estamos en el Policarpo de Mora, miren esta esquina, full de basura, hemos limpiado, ayer limpiamos 3 veces el Parque Policarpo de Mora, miren como está limpio, miren como está limpio, trabajando, ¿verdad? Sin embargo, la delicia del marisco o la delicia de los mariscos nos pone el zafacón de ellos, nos lo pones ahí, la delicia de los mariscos, miren ustedes que delicadeza del negocio, ese negocio lo vamos a cerrar, porque nosotros hemos eliminado todo tipo de vertederos, venimos constantes a trabajar, sin embargo, miren ustedes como ellos, se quieren beneficiar ellos y perjudicar a la comunidad, miren como la comunidad vive caminando y ese vertedero colocado ahí, que no estaba a las 6 de la tarde del día de ayer y estaba a las 7, porque lo quitamos, pero ya miren, igualmente de aquel lado, por lo que no vamos a permitirlo, no vamos a seguir permitiendo que se contaminen todo lo que tiene que ver con las comunidades que quieren recrearse y que quieren limpieza, que quieren salud, que no haya dengue, esa gente en vez de vender comida están proficiando el dengue, el dengue para ellos mismos, por lo que tendrán su amonestación, la delicia de los mariscos, tirando la basura aquí en el parque, en el parque Policarpio Mora, es trabajando que estamos y garantizando salud y garantizando desarrollo, pero como nos vamos a desarrollar con unas personas que venden comida, sin embargo, miren ustedes lo que le ponen en el frente a la comunidad. Bueno, ahí están las declaraciones de nuestro buen amigo Alex, trabajando por San Francisco de Macorís.